Es espectacular la primera sesión de la clase de tu clase, pero yo necesito, ¿verdad?, que tú nos expliques un poquito más allá. O sea, ya tenemos la primera, como que dice clase, el primer paso, pero deberíamos tener como antecesos. Una sesolina en cuanto a cómo poder tomar el tubo, cómo poder tener esa seguridad, ese movimiento, que también tiene que ver con la parte de la sexualidad y de cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué permite hacer la clase de los tubos que luego nos van a dar la seguridad? Vamos a ver si está en la su vida, en la suya, 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 en la suya. Pero, por ejemplo, para calentar antes de hacer el ejercicio, ¿qué podemos hacer sexual que nos ayude a tener esa confianza con él, con el tubo, ¿verdad?, y que al mismo tiempo, pues, estén ayudando nuestro cuerpo para estar allí. Bueno, con la cual no puede ser sexual. Ok, o sea, viento, vas amando, vas amando, viento la cadena, viento arriba, que estamos trabajando, y lo de las piernas. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? Miren los detalles. Si vamos a trabajar las piernas, ¿y eso cómo se hace? Vamos a trabajar. Entonces sacamos una de las piernas, una de las piernas detrás. Porque vamos a trabajar los tiempos sexuales, y vas bajando, vas bajando, y vamos a trabajar después. Ok, y tratamos un poquito bien, y la cintura, Patrícia, o sea, que todo este tronco se lo pone. Y cuando estemos así, por ejemplo, hacemos un secadito, ¿verdad?, y levantamos, y trabajamos un poco como el temporal. ¿Verdad? Entonces, mis amigos, la verdad que esta es la tendencia ahora en nuestra ciudad, así que los teléfonos de Patrícia salen en pantalla para que todas las personas puedan visitar unas clases personalizadas, ya ven que ella tiene su academia. Pueden visitarla también. Y bueno, Patrícia, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa Informa. Espero verte pronto, y prepárense ustedes porque vamos a tener muchísimo más de esta tendencia. Bye.